vamos en vivo ingeniero saludo a la raza de las redes sociales el ingeniero Paco Francisco Escalante por ahí, saludo cordial hombre vamos a seguirle complaciendo la música en vivo manda la mentira desde San Jacinto, Durango tierra bendita de Dios en vivo en nuestra segunda casa, Banco Nacional saludo cordial a todos ustedes vámonos con esto, vienen las rancherotas y aquellas ya se andan entonando ya se andan entonando parejito, parejito saludo a todos los ayanes saludo a la porca échele bonito ando borracho ando tomando porque el destino cambió mi suerte y a tu cariño nada me importa mi corazón te olvidó pa siempre tuviste en mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma quise matarme por tu cariño pero volví a recobrar la cama yo yo que tanto lloré por tu beso yo yo que siempre te hablé sin mentiras hoy hoy solo puedo brindarte desprecio yo yo que tanto te quise en la vida ay 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 se baja mi corazón y échele duro mi vida una gitana leyó en mi mano que con el tiempo que con el tiempo me adoraría y esa gitana adivinado pero tu vida ya no es la mía hoy hoy mi destino lleva otro rumbo tu corazón se quedó muy lejos si ahora me quieres si ahora me extrañas yo te abandono pa estar parejo yo 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 que tanto lloré por tu beso yo yo que siempre te hablé sin mentiras hoy solo puedo brindarte desprecio yo lo que tanto te quise en la vida ahí le enviamos las rancherotas de aquellas hombre complaciendo con gusto lloró dígan 20 Untertitel 41 41 42 44 41 43